Buenas tardes, hijo. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Bien. ¿Sabes qué? La maestra me dijo que yo era insoportable. Muy bien, te felicito. Papá. ¿Qué deseas, hijo? Yo creo que ya tú tienes la edad suficiente para charlar conmigo de algunas cosas y de hombre a hombre. ¿Qué te dirás, hijo? He observado de un tiempo para acá que tú estás tomando una actitud bastante esplana. ¿Cómo? Mira, en vez de interrumpirme, ¿por qué no tienes más mejor en cuenta de que tu posición política te exige que la bajes más sensatamente? Y dejes de hacer el ridículo con la muchacha. Además, deja de pegarte esas escapadas al centro y decirle sandeces a las saldinas para entrarte en discotecas de mala muerte. ¿Y tú cómo lo sabes? No olvides que yo he vivido menos que tú. ¿Recuerdas? Sí, tienes razón, hijo. Compréndeme, papá. Este mundo está lleno de tentaciones. Y yo, mi deber es defenderte y velar por ti para que tengas la misma ingenuidad. Y se ha hablado todo que yo no quisiera que tú cayeras ni perdieras el tiempo en sandeces. Por eso, si tú quieres, el domingo te llevo al Parque Nacional para que montes en los caballitos. ¡Ah, me encantaría! Papi, para que tú veas que te tengo confianza, dame 100 pesos y te doy las llaves de tu casa. Bien, ahora vete a jugar a la política. De manera fuerte que ese muchacho se soy yo. Yo no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que yo no quedé sirviendo ni para sectoristas. ¡Ay, ya, ya, ya! Yo, la francamente yo sí soy bien macha. Ya lo decía yo. Es que usted tiene una cara de hombre que asusta. ¡No, señor! Cuando yo digo que soy bien macha, no es porque ponga en duda mi fama en la hernidad, ¿oyó? Lo que pasa es que cuando yo digo que soy bien macha, es porque fui capaz de venir hoy a la oficina. ¿Y eso qué fue lo que le pasó? Pues imagínese que cuando salí de la encada de mi prima, me monté en un vehículo que se accidentó y me dio un golpe terrible en la rondilla. Bueno, pero ese vehículo debió quedar destrozado, pues. Totalmente. No me diga. ¿Se tiró la escoba en que viajaba? Pues sí, porque sepa que usted quiere decirlo así. Me tiré la escoba en que viajaba. Oiga, ¿y contra quién se estrelló? Ay, me estrellé contra la escoba de su abuela que venía en contravía. Me parece muy raro porque mi abuelita es muy rica. ¿Ah, sí? Sí. Escúchame, mi doctor. Escúchame, usted puede. Gracias. Lo que quiero saber ahora, ¿cuál fue el inteligente que me hizo el discurso de elecciones? Ah, no, pues ese no podía ser otro sino este cerebro que se han de comer los gusanos. Pues Dios quiera que se lo coman bien pronto. Mi doctor, ¿no le pareció fantástico? Fantástico, solo que tiene un problemita. Doctor, pero a mí me pareció sensacional. No, sí, muy bueno. Lo que pasa es que toda la gente que fue allá a oírme hablar se quedó dormida. Los únicos que estaban despiertos eran los lagartos. Ay, ¿y por qué se quedó dormida la gente? Porque le encargo a este idiota un discurso para dos horas. Y me escribe el muy animal un discurso para cuatro horas. Un momento, mi doctor. Hágame el favor y páranme mientras yo me subo. Que yo no tengo la culpa de que la gente se haya quedado dormida. Además, yo tampoco tengo la culpa. Yo le escribí un discurso para dos horas. Y usted leyó el original y la copia.